Y vamos a hablar de esto porque el siguiente material es especial para los amantes y las amantes de las tunas. Asimismo, en Luque conocimos un vivero de tunas en donde la dueña crean estos plantines desde hace 30 años. Esta es la imagen al llegar a esta vivienda en la ciudad de Luque, específicamente en la zona de Maca. Hay cactus, tunas y también suculentas. Y es que estamos hablando de un vivero que se especializa en este tipo de plantas. Vale la pena conocer este sitio, pero además, por sobre todo, vale la pena conocer a la propietaria, que es Elda Vera. Una mujer que ya nos adelantó que tiene más de 100 especies de este tipo de plantas. Esto, por ejemplo, son de las agaves. Hay mucha variedad. Hay personas que coleccionan solamente esto, que son agaves. Esta es la famosa jade. Que parece una especie de flor la hoja. Sí, sí. Y tengo hacia acá, que también parecen unas flores allá, como rosa. La gente le llaman, eso se llaman Echevería. Por ejemplo, yo acá veo una que yo particularmente nunca había visto, que es una tuna con pelo. Sí. Y este es de una variedad, es de las mamilarias le llaman. Y tiene los hijitos al costado y es así nomás, ese no crece de altura, es así chiquitita, re miniatura. Y este aspecto, blanco. Sí, blanco, con pelo blanco, florecen también, dan algunas frutitas y salen los hijitos al costado. Tenemos una muy similar, bueno, por el color, pero con el aspecto es otro. Este sí es otro. Este es otro que también, estas variedades son un poco más caras de los otros porque este se reproduce de semilla. Tiene sustrato especial porque tierra, yo uso tierra abonada con bosta de vaca y le pongo humo de lombriz para que le dé linda hoja brillante. Estos son los vasitos pequeños que yo vendo, planto así, hago los plantines, vendo por docena, los chiquitos. Mira, este en 15, 22 días ya da todo raíz. Bueno, y esto hay que regar cada cierto tiempo. Se riega uno o dos veces por semana, no hay que regar todos los días. Cuando ya son más grandecitos, así, estos eran del vasito chiquito, que ya crecieron, entonces yo paso acá. Cuando más grandecito, está a 5 mil guaraní cada uno ya, esto ya es por unidad. Y como en toda variedad de plantas, también entre las tunas y suculentas, existen algunas que son medicinales y ya la nos va a contar. Esto, por ejemplo, es uno que recientemente fue descubierto, digamos, una especie que recientemente fue descubierta por la gente en general. Sí, exactamente. Este fue descubierto mediante internet. La gente entra y busca y entonces encuentran. Este, una variedad es de planta calanchoe, se llama calanchoe, es anticancerígeno, combate el cáncer. Hay que tomar dos, tres hojitas, no hay que abusar tampoco. Y tenemos en este también cactus, este que es de la hoja grande, que le llaman hoja de pantalla, hoja de mucha forma le llaman. Enorme. Este es enorme. Y este también es, dicen que combaten la diabetes. Todo, este se pela, pela todito el de adentro, nomás hacen, algunos hacen hasta bife a la plancha de este. Como si fuese el aloe vera. Como si fuese el aloe vera o licua y tomo como jugo. ¿Ya probaste también este? Yo probé ya. Y da la fruta. Ahora mismo nomás no tengo fruta. ¿Pero tiene fruta también? Tiene fruta. Y es riquísima. Yo solo hace el jugo de fruta de tuna y es riquísima. A la gente le gusta muchísimo luego esta planta. Entonces hay más gente que venden, que reproducen también. Y se puede tener en lugares chicos, en ventanas, por ejemplo, un lugar donde le toma sol, aire, luz. Ahí se halla cuando está adentro. Un poquito de luz tiene que dar. Tengo así. Este, por ejemplo, en forma de té, para un regadito. Estas son mini tunitas. Estas son, sí, la rosita, sí, mini tunitas. ¿Y esto crece más que eso? No tanto, no crecen grandes. O sea que esto ya llevo y se queda así. Se queda así nomás ya, sí. Un poquitito de riego. Un poquito de riego nomás, sí. Este después tengo otra creación que es así, de reciclado otra vez. De reciclado que tengo así. Yo no tiro zapatos. No tiro ni el zapato de mi nieto, no tiro. Legalmente es terapia, terapia. Yo estoy acá en mi casa, estoy sola, digamos, porque tengo cuatro hijos. Tres ya se casaron y estoy con una que está estudiando ella. Y yo estoy sola. Acá yo estoy sola. Y este es mi, estos son mi compañía, acá. ¿Sos cocinera de lunes a viernes? De lunes a viernes trabajo a otro lado, cocinera en una casa particular. Y sábado y domingo me he hecho mi viveo. Vendo acá. Imagínense el ingenio y la creatividad que los cactus, tunas, así también suculentas, se pueden convertir en centros de mesa para eventos como 15 años, casamientos, incluso cumpleaños infantiles. Por supuesto, el diseño va a depender del pedido y así también la cantidad.